Hola chicos, estoy con mi hermanita ¿Cómo no? Miren, estaba acá Lo que quería gostear Lo chula que es mi hermanita Bueno Miren, ya me voy a ir a la escuela Tengo todo así Tengo acá mi tapabocas Obviamente de River No sé si se ve Un poquito Se nota acá Este costadito de Sebastián Porque así lo llamamos yo Bueno Miren, le gusta salir Miren A ver, así así Tata, así Mire, mire Ven, ahí Espera, así así Tata, así Mire Tata, pero No Bueno, gente Acá estamos con mi hermanita Cuántas veces ya voy diciendo Hermanita Le pido que dejen su like Actúenle a la campanita Y se suscriban Como no A mi canal Y entre a poco voy a subir más videos Pero Te juegas De Fortnite Y Minecraft Puede ser Hasta puede jugar Conmigo Tema si quiere Al que se quiere Bueno, chau gente No me quería decir eso No hago nada más Mire, ahí Quiere Papá ¿Pepa le gusta? ¿Pepa? 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 ¡Pepa! 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 ¡Pepa!